eeeh hasta hojitas ¿Vos te vas a mojar? Obvio Póngalos ustedes ahí atrás de ustedes Mira Lupita cuando vengas al río a hacer tus cosas no dejes el calzón Uy uy ya me la voy a sentar yo más rápido ¿Y el cuchillo lo lleva de la mano? ¿Está nervioso? Suscritos hermosos preciosos hola Estamos en un nuevo videito mis papas y mamas Déjenme decirles algo yo aquí vengo a hacer una controversia ¿Verdad? De la bolsita perdida Pues como ustedes verán apostamos 10 dolaritos Va si usted le quiere pagar a la Lupita Y comuníquese con ella ¿Qué o no? ¿Qué testigo yo? Ella dijo 10 dolaritos que tenía limón Claro hicimos eso pero yo Al principio dije que si tenía limón Luego me quedé pensando Porque ya no estaba segura si lo llevaba o no Entonces mejor ya no hablé Pero no solo lleva vinagre Y con chile Lo que se le siente es del vinagre Pero yo me acordaba que traía un pedazo de limón Vos hasta el limón dibujado me quedaba en la cabeza Pero no así que me debe 10 dolaritos para el día de pago corazón Vaya y queridos suscriptores ahí le pagan a la Lupita ahí No el trato era entre yo y usted Espérate bonito Que viene allá abu El perro estaba del asil Algo ha visto Una serpiente a lo mejor A ver A ver A ver Mira Rosana ASUSTARA La cola A ver A ver a donde la dejé Esa me la No se me la Pero yo le puedo prestar esta Vaya la La esmerolta te puede prestar la cola Roxana Que le presto mi cola patrón Ella le presta su cola a ver que ha visto el chuchito a ver que ha visto el chuchito todos amarrándose el pelo ¿por qué? ¿por qué no lo pueden mojar? yo sí, pero hoy me lo lavé ¿y usted Lupita? ¿también? ¡ay, jocota, te cojo! mira, di jocote al revés jocote yo te cojo te cojo te cojo y a la esmeralda hasta yo decía hasta se emocionó ella yo te cojo, dice ¿cuántos te gustan? más suídos me dijo la señora se va a ir para el infierno va a llevar fuego 3, 6, 9 por el dólar pero mira lo que me ha dado se parece transnador sí, cierto me dio 9, no porque dan 6 6 me dieron el otro día solo porque estaban más grandes 6 jocotes por el dólar 6 jocotes por el dólar pero hay más, son más grandes son más grandes 3 cada 1 nos toca sobra 1 pero 3 cada 1 no, 3 cada 1 nos toca 2 picas, 2 emeraldas, 2 yo y 2 se pelea se pelea se pelea, se pelea, se pelea, se pelea, se pelea, se pelea vamos ya piedra, papel o tijera ella no pensió ah, pero ustedes la cortan a ella no, otra, otra piedra, papel o tijera la cubrimos ustedes dos no tienen que pelear ustedes peleen piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera ah, la emeralda se lo come sacó de vueltito la chanchulla siempre sale ya, ya, ve la emeralda se ganó el chiquito la emeralda, el chiquito es todo suyo uy, oye, los rempalagos no, yo no sé, es agua lomera ah, tu yomo va a caer nada más agua lomera dice achiha 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 vos ya no me dejaste achiha achiha le va a la resana, ella no destornudo guadalupe te pongo el jocote se pongo el jocote son gay guadalupe te dijo guardaria llama Mirna, por favor por favor esmeralda quién se llama guadalupe de aquí yo no que se llama guadalupe de aquí yo no más maduro fíjate pero están chiquitos los más maduros y yo maduros no quiero, Rosana jajiji hay, ay Dios te lo va a pagar Rosana los hacemos enteros yo no sé cómo lo quiera hacer usted no, no sé porque es un pepino para cada una apetecían ustedes, yo el mío lo voy a partir en dos mitad yo también, en dos mitad porque el entero no me cabe a mí ni el entero ni la mitad me cabe porque no puedo comer grande ah, pues entonces aquí hay otra boquita Rosana, que aborrazamos por vos va que sí, va a ver si, hacemos un esfuerzo al comerlos, esos pepinos sabrosos, deliciosos por vos Rosana todos lo hacemos por vos Rosana si, mira Rosana fíjate que la lupita me va a prestar un vestido no, Rosana no me ofenda no, de una princesa una princesa de princesa me voy a disfrazar me dice hasta mi reina vos hay poco decirle no, por eso te digo que hasta la reina me dice porque anoche ay reina ay reina mirate la lupita ay no pololosa pololosa sale no sé no estoy inventando que ya viene crece en el río sí, los chichos andan no, por este río se crece no sé no tenga pena que salimos a tiempo con el de allá así la esperada esmeralda quiere ganas quiere ganas no, el río ya es caudaloso este no da tiempo que salgamos aquí o aquí si, de una de otra manera salimos pero hay a día, tiro una creciente este río sí, que casi me venían a sacar abogada a mí en Canova es para allá y nadie se daba cuenta nadie, no, porque la Rosana voy a mandar al grupo un video a donde viene la sal creo que la dejaron ahí no me están diciendo que la dejamos allá sí yo se la dio pero yo la eché ahí en la bolsa en la bolsa azul quedó allá arriba ay Rosana dale Rosana trepa no la saco, no la saco Rosana me enseño vaya esmeralda por favor no, le echamos en el bolado azul por favor mira la esmeralda no, yo pensé que a ver a que venía usted mira yo, porque quería dar una y es que venía así tapándose venía la esmeralda aquí no miras que la rajadura es vestido todo es mega no, tampoco esmeralda o sea que a vos se vio los jocotes de ella no, los míos no, es que yo le di a dicha yo le di a esmeralda si la esmeralda y los jocotes de ella ya se los acabó y yo no te dije daño a vos fíjate no eso no el pepino sí lastimosamente fíjate que pepino no hay para vos no te entiendo nada te va a decir la esmeralda no te entiendo nada pero está muy pochito para bañarse así no me gusta le gusta como le gusta hondo profundo hondo profundo le gusta a la rossana no te entiendo nada le va a decir porque aquí está el que lupita allí rossana allí cabalito allí ubicarte hija mira rossana bien gringa te bebo disculpa pero no soy tan negra no pero mira hasta el pelo rubio se te bebo jajajaja ya yo con el pelo rubio jajajajaja yo blanco me lo voy a pintar y vos que has dicho jajajaja pero voy a ver con el pelo rubio sabes cómo se te mirará el pelo bien a vos una pintado desde aquí negrito y abajo el blanco a lupita bien no no le están inventando a la dicha le van a meter que vaya cuando tenga el otro a este color cenizo es rosana en el churro en el churro así en la hay en la bolsa también también si capitán estamos listos no los escuchan no se lo comen los pescaditos cabeza, lomo, tronco, lo mío no es que lomo, lomito, lo mío cabeza, tronco el tronco lo tiene aquí en la esquina lomo quiero decir lomo, tronco y lo mío y lo mío y no se lo van a tirar los pescaditos personas no se lo van a comer ellos si se lo comen verdad lupita ya debe estarme cubriendo la bolada y yo que te voy a tocar, estoy tocando eso lupita no le voy a comer chiste pedito ella no te está tocando eso lupita guácala cuando ni lo siente guácala dice la emerald y ni siente los peditos de la de la chica ya te estaba amargo ni siente, ni siente, ya era exagerando de la más costaba no vas a creer que desde el tiempo que se dio la vuelta y hasta allá de último ay que gira viene a reaccionar no lo había sentido mucho ya eso es, no, porque ni me movía ya es exageración ya es exageración ya porque usted lo hubiera sentido desde un principio uy está mi testista no es que algo cayó allá ya no es que sea una culebra que haya caído del monte y vengo para acá si gente la vemos esmeralda no se te ocupe pero sale una culebra jajaja la vemos mierda no se te ocupe jajaja la vemos dice ve el tajín esmeralda ve el tajín esmeralda ve el tajín esmeralda maria los primeros dije ya terminé hija como que los primeros todo mejor digan lupita los primeros a a ver el limón se lo van a poner después o antes como usted quiera yo después luego vas a partir los limones de piso bien ah perfecto limones estás inquieto jajaja y la roxana veniéndote el volado y limones estás quieto y la roxana va a pegarle ahí el volaje no te entiendo nada no te entiendo nada aunque esté mojado no importa se hace porque se hace aunque esté bien usado aunque esté bien usado pero me gusta tu televisor jajaja 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 Intentalo, Rosana Y allí esmeralda Vaya, prepárense, Lupita Que prepárenlo Pásele limón para Rosana Y la sal, ¿dónde está? Páseme, la sal, ¿no? Pongamos todos los ingredientes acá Y por ti Esmeralda, viejo, que no les dañe a usted, hija Uno, cómase Uno Porque los otros te queden a vos Mira, Lupita sale cabalito Uno va a dejar la esmeralda y uno va a dejar la Rosana Uno para vos y uno para mí Rosana, decís que no aguantas los dientes, hija Te van a caer Y mañana El que le revise los dientes Ya le pegó una mordida esmeralda Quiero ver Quiero verla, quiero verla No, va a hacer una mordida Esmeralda Pero el tajín ya lleva sal Que es lo que le están poniendo más Ahí está Le voy a echar más limoncillo para que lo sientan Ay, me cayó Ah, vaya Gracias, Lupita Así me voy a pegar la heladura mordida Así que la receta es muy sencilla Pepino Picante Papil Y caberito Sí Es bien sencilla la receta Te quieres María Te alimentas, Rosana Te alimentas, Rosana A ver si puedo Dale Ojalá que sea Quítale un poquito Es que están muy grandes No, Rosana Pero no puedo morder duro Y bueno, pues miren que así estamos preparando los ricos el elote Te iba a decir Los ricos este Pepinos Pepinos locos Bueno, así le trabamos ya Son pepinitos locos Y bueno, pues chicas Hasta que llegamos al final de este video Espero les haya gustado a cada uno de ustedes Pues y será Hasta la próxima La receta es bien fácil Saludito